Hola, mi nombre es Miguel Alfredo Herrera, soy el Jefe de Seguridad de Salud del Trabajo al Politécnico. Hoy, en la implementación de la estrategia Cocinando Talento, donde tuvimos la participación de líderes de la sede de Medellín, ponemos en marcha uno de los propósitos institucionales que encabeza de la Gerencia de Talento Humano y de todos los procesos que hacemos parte de ello, estamos dando un paso para garantizar que en esta institución mantengamos esa esencia poli, donde el propósito es y siempre será que nuestros colaboradores sean felices. Hola, mi nombre es Adriana Álvarez, hago parte del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo como Coordinadora de Seguridad y Salud en la CMEG. El día de hoy pues estuvimos desarrollando la actividad de Cocinando Talentos, es una actividad que se desarrolló pensada para todos nuestros líderes del poli de la CMEG. Es una actividad que hace parte de un proceso de formación de habilidades de liderazgo para todos nuestros líderes de la universidad y pues primero que todo les queremos dar las gracias a todos los líderes que asistieron, que participaron de este espacio que fue diseñado justamente para ustedes desde la Gerencia de Talento Humano. Cocinando Talentos ha sido una actividad de alto impacto positivo hacia las personas que hoy participamos en esta iniciativa que es de gestión humana y más exactamente de seguridad y salud en el trabajo se nos convocó. Se vio obviamente como todo el liderazgo de las personas que fueron encargadas para tal fin, los chefs y la participación de todos. Algo que en nombre pues de la Gerencia de la sede de Medellín, la cual represento, quiero extenderle a Miguel Herrera, a Sarita, nuestra líder de todo este talento humano que tiene nuestra institución por estas iniciativas. Es la primera de tal vez muchas de las cuales vamos a empezar a recibir aquí en la sede de Medellín. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Arango, analista administrativa de la sede de Medellín. La actividad de Cocinando Talentos me pareció maravillosa porque no sólo nos acercó como compañeros de trabajo sino como seres humanos. Muchas gracias Poli. Politécnico Gran Colombiano.